Música Ven que te quiero cantar de corazón así La historia de mis raíces Rumbazón y guaguanco todo mezclado Pa' que lo bailes tú Mira, hay que no bailar en La Habana Candidato, pa' rumbear en la cadencia Represento mis ancestros toda la mezcla No lo pierdas, bro, latinoamericano de La Habana Te lo mando con sabor mejor Aprenderás que en la rumba está la esencia Que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla A mi vieja y linda Habana Un sentimiento de manana Todo eso representas Uva Uva Orichazo de ground de La Habana Uva Mi música Uva Orichazo de ground de La Habana Cuba Et tu música Pa' la gente mi zona Pa' mis santos especulando en el micro Escucha como dice Michael Nico La música cubana vale mucho chico Mi fronqué estilo mira viene de La Habana Baba, vas-y, bouge ton culo sur l'beat, écoute ça Je prêche pour ma chapelle, Paname, je représente gars Mais refais de la Havana, je rap, c'est mon dada Maiconico, chico, soy loco, siempre flow Je représente la salsa, le soleil de Cuba J'oublie Paris, la pluie, son ciel gris et tout ça Je rêve de belles nanas sur la plage de Co-Havana Pas vanné, sous les palmiers, a fumé, je représente ça Cuba, ahorita son delante de la Havana Cuba, eh, mi música Cuba, ahorita son delante de la Havana Cuba, eh, tu música Mi música tiene sabor a melado de caña Ay, dime si te riechis Hey, yo, representando a los ahorita de mi Cuba Mon forio, barrio, lo fin, hasta la sepultura Je représente la salsa, beat, pop, ou ça, c'est ro Cuando quiero estallar, yo me voy a mi zona Pa' la Havana, yo me voy Je représente le blanc, le noir, le chico, la chica Chicago, à Panama, Tokyo, à la Havana Je représente la fiesta, elles sont des congas du mec en gras Saca los collares que llego, chango Chango Hey, bro, elegua, chango, batala, yemaya, ochun Mafe de fumorulli, que mi canto suwa Pa' la gente de mi Cuba Mis ancestros, to' mis muertos Todo esto represento Cuba Cuba Oricchazo de ground de la Havana Cuba Hey, mi música Cuba Oricchazo de ground de la Havana Cuba Tu música Cuba Oricchazo de ground de la Havana Cuba Cuba Mi música Cuba Oricchazo de ground de la Havana Cuba Oricchazo de ground de la Havana Hey, tu música Cuba ¡Gracias!